si nosotros vamos divididos y digo nosotros en el amplio arco de la oposición vamos divididos gana irás y hasler si se hubiera votado ordene a los diputados de más indicado a menos indicado para representarlos a todos en la presidencia o en la mesa habría estado en el último de la fila en esos siete que se abstuvieron es donde el gobierno va a tratar siempre de aquí en adelante en su reforma de ir a buscar para obtener un triunfo en reformas que se ven cada día más lejanas ¿Cómo están? Es lunes 22 de abril de 2024 es el podcast Política para Adultos de El Líbero junto a Pepe Aut y Jaime Belolio una alegría poder tener a dos exdiputados en la sesión de hoy porque bueno la Cámara de Diputados es la noticia del momento hace pocos minutos hace poco rato terminó la sesión en que se votó la censura a la mesa no habíamos tenido la oportunidad con Pepe y Jaime de comentar todo esto que ocurrió la llegada de Carlos Cariola y Gaspar Rivas ¿no? porque en esto hay que poner a Gaspar Rivas dentro de la escena a la mesa de la Cámara transcurrió una semana completa se presentó una censura se votó la censura se perdió la censura 76 votos mantuvo la mesa de Carlos Cariola y Gaspar Rivas y 69 votos y 7 abstenciones es decir 76-76 pero con 7 que se abstuvieron y 69 solamente votaron a favor de la censura ese es el resultado oficial Pepe Aut ¿qué opinas de todo esto que ha ocurrido en esta semana? Bueno la segunda parte francamente es un intento de enmendar la primera yo diría que es de mal perdedor las cuestiones se pierden o se ganan y luego si se ha perdido hay que esperar que que eventualmente la mesa cometa una transgresión no representa el conjunto de la Cámara Afín para presentar un voto de censura pero presentar un voto de censura inmediatamente después de asumido la verdad es que encuentro yo que profundiza la sensación ciudadana de que se trata de un show mediático en fin pero hablemos de la de la elección porque el oficialismo para mantener la Cámara pagó el costo más alto que se le ha pagado a una persona que es la primera vicepresidencia que fue al final el voto dirimente aunque podría decirse que el voto dirimente fue el diputado Ojeda podría decirse también que fue el diputado Pulgar que había comprometido su voto en una dirección es decir lo que ocurrió concretamente es que la oposición tenía los números lo muestran los votos para ganar y la perdió y la perdió por un diputado que se salió luego de haber comprometido su voto y otro diputado que cuenta que perdió el avión yo me imagino que si tú estás comprometido con una votación toma los resguardos del caso y no llega al filo de la hora para que esos eventuales percances no te pasen la cuenta y perdón Pepe cómo olvidar cómo olvidar a John Joe Jackson que tuvo que esperar salir una pandemia cuarentena y hablaron y hablaron durante horas para que pudiera llegar o sea aquí podría haber sido a pie el diputado acuerda que ese fue un reality en que además George Jackson fue transmitiendo en su celular desde que se subió al auto hasta que llegó al congreso y que entraron otros fondeados en auto escondidos por la puerta de atrás o sea para que la gente llegue y se puede eso fue lo más mediático pero en realidad lo más relevante fue que raptaron a a Jorge Zabaj para traerlo a votar que era un voto también completamente decisivo que no quería venir en realidad pero lo fueron a buscar en fin pero bueno el hecho es que de alguna manera la elección esta muestra el proceso de deterioro de la cámara de diputada y yo pondría el énfasis fíjate no donde lo ponen todo que es la multiplicación de partidos porque al final los partidos se coalicionan y tú tienes ahí en realidad dos o tres realidades partidarias cuatro a lo más que se conglomeran el problema es el proceso de individualización de la política de que cada uno como se decía en nuestra infancia juega para su santo y cobra su voto uno a uno y no son pocos los diputados incluso diputados de partido que son militantes se comportan como si fueran independientes y eso hace extremadamente incierto un panorama que que ha tenido antecedentes previos esta no es el primer traspié de la de la cámara yo recuerdo que la oposición de entonces hoy oficialismo perdió la elección y ganó ganó Diego Paulsen sorpresivamente y luego no hubo nunca mayoría para censurarlo porque no había alternativa para reemplazarlo alternativa de unidad digamos que pudiera ganar y no pasar el bollorno de perder luego de haber censurado a la mesa que dirigía aquí puede pasar algo similar pero pero yo creo lo conversamos la semana pasada que era importante desde el punto de vista simbólico para el oficialismo para el gobierno en particular no perder pero la verdad es que es bastante irrelevante desde el punto de vista legislativo porque de lo que se trata de tener mayoría en la sala para tus proyectos y esto reveló que no lo vas a tener o sea claro porque aquí el costo de votar en una u otra dirección era cero a la gente le importa nada pero cuando votas una ley que tiene impacto sobre la gente y la gente tiene opinión sobre esa ley y esas leyes bueno las dos fundamentales tienen son minoritarias en la sociedad y en consecuencia hacer votar eh ahí nadie va a perder el avión y nadie va a salir de la sala al revés al revés van a calcular pero lo que importa el interés mayoritario de la ciudadanía entonces creo que es bien irrelevante quizás la única relevancia verdadera que tiene es que eh es una un apoyo gigantesco para Carol Cariola en su en su pretensión senatorial en la región de Valparaíso y y Diego Ibañez que fue por supuesto un entusiasta colaborador para que fuera elegida y probablemente tenga oportunidad de arrepentirse en el futuro próximo porque no porque claro no va a poder competir de Carol Cariola probablemente claro Jaime una primera mirada quiero volver sobre un par de cosas pero una primera sobrevuelo sobre este asunto bueno son los mismos 76 votos que obtuvo Carol Cariola la primera vez que obtuvo ahora y por tanto tal como dijo ahí el diputado Coloma se le dio la oportunidad a que tuviera un segundo triunfo en menos de una semana es distinto que la primera porque ahí obviamente sale electa la primera comunista en ser electa en la mesa como presidenta obviamente eso sale en otras partes del mundo yo revisé algunos diarios latioamericanos y obviamente los de izquierda celebraban esto como una novedad el hecho de que Carol Cariola comunista haya sido presidenta de la Cámara de Diputados por supuesto que ellos le van a sacar todo el jugo que puedan de hecho supimos que el Partido Comunista viajó a Cuba justo después de que ella fue electa presidenta otro trató de ir a Venezuela pero se quedó con las ganas porque el fiscal pensó que se podía arrancar Jaue entonces el Partido Comunista le va a sacar trote a esto lo más que va a poder y va a tratar de decir de que esto es histórico y que qué sé yo cuál es la implicancia concreta que va a tener yo creo que va a ser peor para el Partido Comunista porque va a estar al frente de tener que contestar cosas que le son incómodas de manera permanente y es verdad puede decir Carlos Cariola como lo dijo sabe bueno nosotros estamos preocupados de otras cosas que comentar si es que acaso pueden o no los militantes ir a Venezuela pero en cualquier caso va a estar permanentemente siendo recurrida porque ahora es una figura distinta que como diputada ahora es presidenta de una corporación y cualquier gesto que se haga de autoritarismo o de arbitrariedad dentro del ejercicio de su cargo va a ser reclamado como que el Partido Comunista que está a cargo de la Cámara de Diputados no deja que hablen uno o no deja que se voten etcétera etcétera y su votación es más relevante que la del pasado entonces lo único que le queda ahora al Partido Comunista es ser más oficialista que lo que lo era una semana atrás porque para los votos de seguridad y otros va a estar bajo el ojo de que la presidencia de la Cámara está con Carol Cariola esta censura surge a partir de era que no una mala frase del vicepresidente Rivas diciendo que le habían ofrecido el cargo yo creo que también es un poquito un exceso cuando hay alguien que va y pone una querella digamos por cohecho se entiende que esto es parte del juego político de que el ofrecimiento no era con un maletín de dinero salvo que demuestren lo contrario por supuesto pero no era eso más bien lo que se estaba refiriendo el ministro Elizalde entonces era un poquito un exceso que yo creo que fue una manera de querer lavar los pecados propios de un parlamentario cuyo celular queda destruido por un hijo de tres años como si fuera una máquina demoledora y la verdad es que deja mucho que desear el su comportamiento con el celular sin el celular viajando y no viajando y entonces esto en vez de limpiarlo lo único que hace es ratificar al partido comunista en la cámara sin que importe mucho y la legislación va a seguir exactamente igual y este es como se intentó hacer un abollón pero en verdad no pasó tanto pero si de nuevo como bien decía Pepe no tiene mayoría el gobierno no alcanza a sacar más de 76 votos la vez pasada ni esta y por tanto lo que cuenta para sus votaciones en los proyectos que hoy día una inmensa mayor parte requieren mayoría de los parlamentarios en ejercicio es decir 78 le falta y le falta justo en aquellos que hoy día se abstuvieron más otros votaron en contra pero en esos 7 que se abstuvieron es donde el gobierno va a tratar siempre de aquí en adelante en su reforma de ir a buscar para obtener un triunfo en reformas que se ven cada día más lejanas claro Pepe sobre Gaspar Riva obviamente que con su figura ahí en la mesa esa es como la zona más frágil que tiene para mantenerse firme tú lo conociste fuiste legislador con él ¿tú crees que esa fragilidad es tal? o sea que va a vivir con el alma en un hilo Carol Cariola por tener a Gaspar Riva a su lado seguro seguro no hay nadie más imprevisible que Gaspar Riva Gaspar Riva tiene una trayectoria sincopática y le producía un síncope además cada tanto a unos y a otros porque él fue diputado por Renovación Nacional después renunció como independiente después volvió a una primaria de Renovación Nacional después era independiente y se hacía asesorar por un militante del Partido Comunista Revolucionario y tenía un discurso ultraizquierdista anticapitalista pero franco desatado como no había otro en la Cámara y luego de perder la senatorial fundó un movimiento patriota anti-inmigrante copeteando con el fascismo en realidad y luego claro es reclutado por Parisi y encabeza la lista del PDG que llevó nueve candidatos en ese distrito y por supuesto él que era más conocido sacó más votos que el resto e ingresó entiendo que fue expulsado ya entre paréntesis esto muestra el destino de los partidos creados en torno a un caudillo sin programa político sin ideas que los aglutinen en la medida que van teniendo que tomar decisiones se van desgajando que es lo que le pasó al PDG y yo apostaría que no va a estar el PDG en la próxima legislatura y sus distintos diputados algunos de ellos sobrevivirán probablemente en otras formaciones políticas pero esta empresa personal de Parisi de crear este partido habrá habrá sido muy muy flor de un día digamos y y no volverá a florecer creo y es muy sano que esto es muy sano que esto ocurra porque porque es muy difícil es muy difícil ponerse de acuerdo con partidos sin programa con partidos sin ubicación en el marco referencial político y bueno y es sano que desaparezca ahora Gaspar es no solo es imprevisible sino que es caracterial y es yo diría que patina con mucha frecuencia él es culto preparado y y por momentos tú lo escuchas hasta dos tercios de su intervención pero de pronto puede se se crea un mecanismo que algo pisó y y y bueno eso desde 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 el pupitre no no hay gran problema pero desde la vicepresidencia imagínate asume de pronto como presidente cuando la presidenta ausenta se enferma en fin asume como presidente de la cámara yo te digo si si se hubiera votado ordene los diputados de más indicado a menos indicado para representarlos a todos en la presidencia o en la mesa habría estado en el último de la fila imagínate oye Jaime él está ahí porque era el voto dirimente claro claro y ahí está esa venta perdón así no no lo que te quería preguntar es que si tú te imaginas que pueda venir otra censura otro intento de censura si es que por ejemplo Gaspar Riva hace algo así como lo que estamos describiendo indecoroso lo que sea que ponga en riesgo el prestigio de la cámara tú crees que habría en la oposición otro intento ganas de censurar a la mesa yo creo que sí y va a estar eso en permanente riesgo porque son tan extravagantes algunas de sus acciones y está cuando él se pone esta chapita de sheriff diciendo que él es el bukele chileno y que su vida está disponible a salvar la vida de los demás y que después hasta una teleserie recoge sus propias palabras para hacer una parodia de él y no al revés no es que le haya hecho parodia de la teleserie la teleserie hizo parodia de él después de que lo dijo en el congreso yo creo que también recordar que obviamente se olvida me tocó mi primer periodo con él él estuvo suspendido seis meses del ejercicio parlamentario y estuvo por haber insultado a Andrónico Luxich dentro del hemiciclo y después fuera del hemiciclo y estuvo suspendido por injuria calumnia y de hecho eso es lo que lo hizo comillas más popular o sea es un populista que insulta y a partir de eso saca una mayor popularidad como Pepe decía era esta figura claro patriota pero era patriota no en el sentido de la bandera era patriota en el sentido de que había que reestatizar todos los recursos naturales porque los extranjeros que los sacaban no dejaban los beneficios en Chile esa es su lógica entonces y al mismo tiempo entonces que era el sheriff y el bukele y que proponía esas otras cosas hoy día es quien le dio la ventaja al partido comunista y al gobierno que se dieron frente a él entonces cualquier arranque que tenga yo creo que es muy muy difícil casi imposible mantenerlo contenido durante un año completo va a significar que el prestigio de la cámara y de la mesa en particular sea el que esté al debe y Pepe dice bueno no hay una mayoría en el pasado no hubo una mayoría para nombrar una nueva pero aquí podría hacerse algún tipo de confabulación si se quiere en el cual tú puedas decir mira vamos a votar a la mesa para sacar ese vicepresidente y elegir otra mesa requeriría una cuestión difícil obviamente no le gustaría al gobierno ni le gustaría al partido comunista pero yo creo que está en riesgo permanente el hecho de que él cometa algún no sé cómo llamarle alguna imprudencia por decirlo desaguisado claro algún estropicio tal que haga imposible que siga en su cargo y él no puede renunciar no basta porque habría que escoger una persona y escoger una persona escoger la mesa completa entonces yo creo que sí van a estar en problemas permanentes por lo que hicieron oye Jaime déjame quedarme contigo un segundo bueno para que hablemos unos minutitos de la cosa municipal ¿qué pasó con Sichel? finalmente Sichel no va se suponía que iba se iba a proclamar ahora y finalmente entró desborde no se sabe si es el candidato o no definitivo ¿eso te afecta a ti o no en Providencia? ¿qué está pasando? mira yo creo que una vez una vez saliendo Sichel yo creo que es importante que cuanto antes Mario Desbordes sea ratificado completamente como candidato para ganar en ese lugar a ir a C. Hassler o sea cualquier semana que nos demoramos más es semana que se le da una ventaja adicional a ir a C. Hassler yo creo que ahí lo que pasó son muchos problemas en sí mismos pero es dado que ir a C. Hassler estaba mal eso significó que a muchos se les abrió el apetito que es legítimo pero no se quiso ir a hacer una primaria y Aldo Duque que es una persona que está apoyada por los ex partidos republicanos es decir por a la derecha del partido republicano que lo apoyan a Rojo Edo hoy día se sacó una foto con él y lo proclamó y Johannes y otros y entonces lo apoyan hacia allá justo que me parece completamente curioso digamos por los conceptos que defiende si uno pudiese ser así defiende Aldo Duque entonces la figura si nosotros vamos divididos y digo nosotros en el amplio arco de la oposición vamos divididos gana ir a C. Hassler o sea de todas maneras va a ganar ella y va a ratificar al partido comunista ahí y va a ser la portada de todos los diarios por tanto es tan absurdo que pase algo como eso que yo creo que fue un poquito mal manejado al inicio de qué pasaba con Sebastián Sichel yo creo que él era la figura que más aseguraba el poder ganar sin embargo ahora que ya no está y era porque entre otras cosas Aldo Duque dijo que si iba Sichel él no se bajaba ni aunque cayeran truenos y relámpago entonces al final la figura que surge como una alternativa en donde el mismo Aldo Duque al final estamos discutiendo de las mismas personas que son los vicepresidentes de las cámaras que también son candidatos por el lado son los que finalmente dicen yo estoy disponible a conversar para salir y que el candidato único sea Mario Desbordes entonces yo creo que es muy importante ahora esta semana que Mario Desbordes sea ratificado completamente en todo el arco de la oposición que Aldo Duque desista de su alternativa que vaya como candidato a concejal si quiere pero que sea Mario Desbordes el candidato de las oposiciones para sacar a una pésima alcaldesa como ha sido Irací Hasler por el bien no solamente de Santiago sino que también de todas las comunas circundantes entonces ¿cuánto afecta Providencia? afectan que obviamente quien es la comuna vecina y quien administra la comuna vecina es muy relevante para la seguridad para el tránsito para muchas cosas que son importantes para la calidad de vida de las personas ¿cómo lo ves tú? bueno primero afecta por el final afecta positivamente a Jaime Beloli en Providencia sin duda porque el hecho de que sea un renovación nacional el que ocupa la candidatura en Santiago afirma la idea de que un UDI pueda estar en Providencia pero volviendo al origen mira la diferencia en las encuestas la verdad es que no es significativa Sichel rinde mejor en las encuestas pero eso no significa que sea necesariamente mejor candidato porque tú las encuestas son una referencia no son la verdad absoluta luego vienen las campañas y tú tienes que proyectar a quién le resultaría mejor una campaña buscando capitalizar el conjunto del voto y yo digo Desborde es mejor candidato para Santiago primero porque tiene mayores posibilidades de o bien desplazar a Aldo Duque o bien minimizarlo desde el punto de vista de la votación porque tiene un potencial mayor para aglutinar al conjunto de la oposición ya tú ves a republicanos tú ves a incluso los conservadores cristianos en fin y segundo él su condición de ex carabinero y de ex ministro de defensa hacen que tenga una ventaja comparativa en el tema central de la comuna de Santiago que es el orden público entonces si yo tuviera que apostar esto no no se puede probar después porque o es uno o es otro y no se puede saber qué habría pasado con el otro pero pero tiene razón Jaime yo creo que en general la oposición está sumamente atrasada en la designación de sus candidaturas porque el oficialismo ya tiene confirmado a todos sus alcaldes que son muchos y claro la derecha también tiene confirmado a todos sus alcaldes pero son muy 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 poquitos y más encima no los tienen las dos comunas principales que tenía que eran la florida y puente alto porque cumplen tres periodos en consecuencia le está dando una ventaja al oficialismo cada día que pasa de hecho en las mediciones de hace un mes irasi hasler marcaba menos de lo que marca hoy día porque no tiene no tiene contendor además que está toda la semana haciendo un operativo en el barrio Yungay haciendo cosas y los matinales es lo que hacen todos los alcaldes esa es la la ventaja del oficialismo que la oposición no se ha tomado en serio a cabalidad porque claro entiende que el contexto es desfavorable para el oficialismo porque el gobierno tiene un tercio y la oposición tiene dos tercios en fin pero otra cosa es la contienda comuna a comuna si tú no tienes candidaturas concretas que encarnen eso o les das poco tiempo para que lo hagan francamente están disminuyendo semana a semana su opción y eso vale por supuesto para Providencia vale para todas las comunas tú no puedes esperar ganar el partido a punta de que los otros hagan autogoles no sirve entonces en este caso yo por eso te decía que yo espero que se ratifique a Mario Desborde como el candidato yo creo que es un buen candidato que puede hacer una muy buena tarea pero lo más importante es que la haga a partir de ahora porque cada semana que pasa es más tratada de vuelta de chaqueta de algunas cosas que hicieron digamos en la administración de Asis Hassler que son poco creíbles pero son poco creíbles igual tiene un porcentaje base duro durísimo que pase lo que pase va a votar por ella entonces el que tiene que hacer la mayor tarea es la oposición para ganar y no esperar que solamente sean autogoles del otro lado clarísimo oye muchísimas gracias muy oportuno Pepe Out desde Boston Massachusetts que todavía ahí tiene luz de sol nosotros ya en un oscuro Santiago Jaime Belolio pero bueno así son las cosas nos encontramos el próximo lunes muchas gracias a ustedes y muchas gracias nos faltó decir perdón Eduardo algo luminoso sobre el fin de semana no solamente los 99 años de Colo-Colo sino que también el triunfo muy importante bueno los punteros no diremos nada nos dejaremos celebrando tanto que Eduardo lo veo está muy bien está muy bien está bien que estén bien un abrazo chau chau gracias El Líbero la realidad como no la habías visto haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Líbero chau chau